Andale, andale. Toma, Anely. Andale. Te chiveas. Pues sí. Es foto. ¿Quién sí quiere poner más palabras? A ver, tía, una foto. Ponte, José, voltea. Peino mínimo, ¿no? Déjate el salivazo. Ahí va, tía. Voltea, andale. Ahí pónganse para la foto todos con mi tía. Tía, pónganse para la foto. Vente, nene. Tío, vengase, tía. A ver si salimos todos. ¿Sí? Otra. Ahí está. ¿Le la pases? Sí, tía, se la paso ahorita. ¿Ahorita para dónde va? Es una pasadera ahorita. Sí. Pues sí, tía. Vamos, tío, para allá. Yo voy a ir. Yo voy a ir a mandar. ¿Y cómo le haces después? ¿Para llegar allá? ¿Sí sabe cómo llegar a la casa? ¿No? ¿O el salario? Ah. Pero es que hay una villa ahí. ¿No? ¿O la otra? Irma. No. No. No.